No es el patriarcado, no es querer imponer, no, es que tienen que haber límites. Si tú decidiste estudiar economía, tú te vas a dedicar a las finanzas. Si uno puede pretender, vete como Bad Bunny. Cuando una persona va a una entrevista de trabajo, tú sabes que es súper importante. Cuando tú vayas a esa entrevista, se habla de que es bueno utilizar azul, pero esa entidad bancaria es roja. Es que vestirte bien es una forma de respeto. ¿Pero qué es vestirse bien? Que bien, que bien. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a la nómina, la trabajoteca del mundo del Internet. Lo hemos bautizado ya a partir de hoy de esa manera. Hemos ido experimentando con cositas nuevas en nuestras plataformas de distribución, en las redes sociales. Siempre estamos innovando, a veces hacemos dinámicas chulas, a veces sacamos ciertas curiosidades por ahí, sobre todo temas súper interesantes, sobre todo aquellos temas que las personas de alguna manera omiten o dejan pasar desapercibidos, pero acá en la nómina los inscribimos, los tratamos y sobre todo que aquí todo el mundo cobra. Entonces, en el día de hoy yo quise darle un pequeñito giro al tema que quiero tratar en la nómina y por eso he traído a una persona que yo entiendo que sabe mucho de lo que vamos a hablar en el día de hoy, sobre todo que es un contenido tan amplio que creo que este episodio me va a dar el pie para quizá grabar otro por ahí. Vamos a ver. Entonces, conmigo tengo a una persona muy especial, a quien agradezco su presencia, el seguimiento y sobre todo la entrega de poder estar acá, porque yo sé lo que significa. Conmigo está acá Laura Villamán de Combínalo. Hola, hola Luis. ¿Cómo estás? Gracias de verdad por la invitación y estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí. Mi primera vez en un podcast. Ah, vean ahí. Súper, súper. Qué chulo. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Mira, antes de empezar yo quiero hacerte una confesión totalmente honesta. Yo estoy hoy vestido de trabajo porque vine del trabajo para acá. Yo estoy desde las ocho de la mañana tal cual. Y cuando venía de camino, venía pensando, a veces uno puede variar. Cuando hay un dress code en el ambiente laboral, a veces te dan como un mínimo. A veces tú te puedes vestir un poquito más formal o a veces en ese mínimo. Dependiendo, exacto, de la agenda del día. Entonces, yo tengo tiempo que quizá me estaba vistiendo un poquito a lo mínimo. Una camisita, un pantalón de teno, un chino. Pero luego, en esos días, yo he estado como un poquito quizá abrumado, cansado. Y yo he decidido, ponerme bonitoso. Excelente. Me pongo una corbata, me pongo una chaqueta. Y yo digo, cuando voy al trabajo, digo, wow. Tú notas la diferencia. Claro. Y tu desempeño y cómo te sientes. Claro que sí. Me siento como más seguro, como con más energía. Siento que disfruto de mí mismo, de verme como proactivo. Entonces, para mí es súper interesante el tema de la vestimenta. Y te cuento que realmente está probado que la imagen afecta la manera en como nosotros pensamos, nos sentimos, actuamos y, por ende, cómo los demás nos tratan. O sea, que tú has evidenciado y has dicho tu experiencia sin tal vez conocer el por qué. Y es que afecta, impacta directamente nuestra autoestima. Y lo que yo siempre le digo a los colaboradores, a los que me dirijo en ciertas empresas o clientes, ya de manera personal, es que primero la imagen, más que uno impresionar a los demás, es cómo uno se impresiona a uno mismo y cómo uno se viste de una manera en que se sienta cómodo, que se sienta a gusto y, sobre todo, que te dé seguridad. Ok. No importa que tú leas, que tú veas que un calzado es el calzado que está de moda, pero si ese calzado tú no lo sabes manejar, puede ser el calzado más de moda o el de la marca más in, pero si tú no lo sabes llevar, entonces estarás mal vestido. Porque estarás caminando, en el caso de las damas con un tacón, yo le digo, si usted no domina más de cuatro pulgadas, no se compre un zapato más alto. Claro, claro. Porque entonces se ve ridículo. Y todo este tema de la imagen, más allá de banalidad, más allá de qué marca estás usando, encierra todo un tema que tiene que ver con esos elementos visuales que van conforme a lo que es tu higiene, a lo que es tu comportamiento, cómo te dominas, cómo caminas, cómo te expresas. Y ya, por último, pues, tu ropa, que si está bien planchada, que si no está sucia. Es más por ahí que va todo lo que tiene que ver con la imagen. Contrario a lo que la gente entiende que va a tener que gastar, pues, la nómina completa en un guardarropa. Y realmente es más sencillo de ahí. Claro. Entonces, wow, y a mí me impresiona mucho porque quizá uno pensando como en el tema, es decir, la vestimenta en el trabajo, nos dice, wow, qué tema tan sencillo. Pero entonces viendo cómo me afecta, en cómo yo pienso, en cómo me siento, en cómo estoy a nivel productivo y cómo los demás ven mi proyección, es un elemento sumamente básico. Entonces, yo quería que vinieras en el día de hoy, y conectando con el comentario que hice hace un ratito, hoy vamos a dejar los caballeros a un lado. Vamos a darle paso, como dicen por ahí, damas primero. Entonces, y qué bueno que te tengo aquí para ver, para sacar esa perspectiva, que incluso yo no tendría cero experiencia para poder hablar de esto, pero sí tengo muchas dudas, del tema de la perspectiva de la vestimenta en el trabajo, en la mujer. Entonces, ya habiendo visto un poco todo lo que es el tema de la importancia de la vestimenta y demás, cómo podemos ver la perspectiva de la vestimenta de la mujer, conectando con la idea anterior, en cómo se siente, en cómo de alguna manera puede proyectar su rendimiento en el trabajo, cómo puede afectar. Mira, en el caso de la mujer, más allá del género, hay un tema real, o sea, nuestras hormonas, nosotros somos, vamos a decir, hormonales, y como hay días, en los que nosotros estamos un poquito más sensibles, y es una realidad. No importa, o sea, vámonos fuera de todo lo que es preferencia, orientación, nada que ver, o sea, literalmente. La mujer tiene unos días en que está mucho más sensible, y esa sensibilidad, entonces, en todo lo que tiene que ver con la mujer y lo que es la figura femenina, en todo lo que lleva la imagen, es un poquito más sensible. ¿Sensible por qué? Porque no vamos a inventar el agua tibia. Sucede que en la imagen y el cuerpo femenino, pues hay cierto tipo de vestimentas que, para bien o para mal, te lleva a un tema sexual, y no nada más con el hombre. Bien, entonces, es importante que a nivel profesional, nosotros cuidemos las piezas que utilizamos. Y de igual manera, en el momento que hablen de la parte de caballeros, también. También hay piezas y hay, pues, directrices en cuanto a la imagen del caballero, para que no se sienta que es solamente al género femenino el que se le impone, el que tal vez se le es un poquito más estricto. No, esto funciona para damas y para caballeros también, en todo lo que tiene que ver con el plano de imagen profesional, y algo importante, Luis, dentro de la industria de negocios, la banca, finanzas, leyes, marketing, pero ya cuando nos vamos a industrias un poco más creativas, más ahora todo el publicidad, el emprendimiento, cine, artistas, música, es otra la tendencia y son otras las directrices. Que se dan, por eso es importante que se entienda que depende de cuál es la industria. Por eso cuando a mí me hablan de, dime piezas básicas para un guardarropa de trabajo, bueno, dime una oficina, en qué tipo de industria, porque no es lo mismo. Bien, entonces, llevándole ya al plano femenino es importante eso, cuidar los largos de la falda, sí. Es cierto, hay industrias en donde tenemos que tener el cuidado. En una industria de producción de cine, bermuda, short, imagínate grabando una película en el medio de un campo, con un calorazo, no me hables de unos pantalones de tela ni de unos zapatos altos, obviamente que no. Ahora, una abogada, una mujer que trabaja en las finanzas, es una industria tradicional, y en esas industrias hay un cierto tipo de vestimenta. Y esto de la vestimenta, de acuerdo a las industrias, no es de ahora, señores. Yo no sé si ustedes saben, pero el jean, el denim, se creó, fue para el trabajo de minería. Ah, no sabía. De ahí es que viene, del trabajo de minería, y luego pasa al guardarropa casual en todos los armarios. Del día a día. Del día a día. Ahora, ¿para qué se entiende? O sea, y si no vamos más allá, el que trabaja en una planta, el que trabaja en un área en donde va a todo lo que tiene que ver con ingeniería industrial, procesos, obviamente ahí no se puede ir. Si tú estás manipulando material médico, tú no puedes ir con unas uñas súper largas. Tú no puedes ir con zapatos abiertos. Entonces, no es el patriarcado, no es querer imponer. No, es que tienen que haber límites. No, e incluso desde esa perspectiva que tú lo pones, yo lo veo incluso en la salud y la seguridad en el trabajo. O sea, conecta una cosa con otra, y me hace muchísimo sentido decir, oye, no te puedo poner esto porque, ni siquiera porque quede bien o no quede bien, es que es peligroso, inclusive. Yo he tenido capacitaciones en empresas que están, pues, en Itavo, en Pisa, y me dicen, usted viene a dar su charla, su capacitación, pero por favor, el calzado no puede ser abierto, su calzado no puede exceder dos pulgadas, y es un tema de seguridad. Porque yo me le caigo a ella en una escalera y ya es un problema. Y de igual manera es las normas que se llevan de seguridad para todo el que entra a ese lugar. Entonces, si nosotros pensáramos y viéramos en perspectiva, no es que el Departamento de Recursos Humanos ahora quiere miérquina, quieren exprimirme, quieren imponerme, quieren llevarme como un borrego. No, no, es que cada empresa tiene una estrategia de comunicación. Y ahí va a salir Laura, la mercadóloga, porque de profesión soy mercadóloga y asesora de imagen. Ok, súper. Y dentro de esa estrategia de comunicación somos un grupo, ¿verdad? Aunque cada quien tiene sus funciones identificadas y delegadas, cuando ellos salen o cuando llega alguien a la empresa, es una cara, no es Juan, no es Luis, no es Laura, no. Ellos son la nómina. Y ya. Nadie sabe, ni está, no, no, no. Entonces, tiene que haber una coherencia visual. Hay muchas empresas que dicen, bueno, lo más fácil es un uniforme. De cinco años para acá, incluso en la banca, han ido siendo un poquito más permisivos. Y si te fijas, hay bancos, si tú vas como cliente, que ya no están manejando uniformes. Que están manejando, que el colaborador puede utilizar su vestimenta, pero tienen que haber parámetros, tienen que haber límites, porque sigue siendo una entidad. Y dentro de esos parámetros, para arriba, tú tienes la libertad. Exactamente. Igual, dentro de puestos, dentro de sucursal, que son puestos un poquito más de ejecución, en la caja, vamos a decir, pues puede que no tengan uniformes, pero hay un lineamiento en cuanto a una paleta de color, un tipo de siluetas. Y lo que a mí siempre me encanta poner de ejemplo, cuando vienen los rock izquierda, yo les digo, es que tú te vas a encontrar extraño y hasta loco, si tú te encuentras una persona con una chaqueta, una camisa, un tacón de seis pulgadas y una falda, en un chelón, en una playa. Claro. De igual manera, Luis, de igual manera, Luis, una persona, en el caso de damas, que vaya a trabajar en una industria tradicional, con una camiseta de tiritos, con unas chancletas. ¿De dónde es esa vestimenta? Del otro lugar en el que yo te estaba mencionando, de una playa. Claro. Entonces, asimismo, se crearon las piezas de ropa, como te hablé del gym, para ocasiones de uso. Claro. Todo tiene una ocasión de uso. ¿Tú sabes cuál ha sido el problema? Que esta viralidad de la música, de las plataformas. La cultura de la libertad, de yo hago lo que yo quiero. Se ha entendido que la libertad sin freno. Pero si tú decidiste estudiar economía, tú te vas a dedicar a las finanzas. Tú no puedes pretender, vete y te como Bad Bunny. Claro. Por más que te guste. Que sepan que Benito, Bad Bunny, todo lo que muestra es un personaje. Tal vez él, en su vida íntima, no se pone todo lo que nosotros vemos en los covers de la revista. Claro. Pero ese es su trabajo. Y él tiene que hacerlo. O sea, y me hace mucho sentido. Quizás se pone una cosa grandísima, y unos pantalones súper incómodos, pero la verdad es que si tú estás colaborando con una revista de moda, y esa es la línea que ellos tienen, y tú quieres salir ahí, o sea, tú tienes que hacerlo. Tienes que hacer sacrificio. Y es que parte de su trabajo, su trabajo dentro de todo, es hacer música. Es que su música se pegue. Y parte de las estrategias, ¿cuáles son? Llamar la atención. Claro. Pero el que está del lado de una industria tradicional, el que es abogado. Tiene otro mensaje. Es toda una codificación en cuanto a piezas, que aquí nosotros podemos traer diferentes personalidades, diferentes industrias, y de inmediato todos vamos a identificar a qué se dedican. Claro. Totalmente. Incluso a mí me, combinando un poco una parte que yo sé que tú también dominas mucho, y que para mí fue súper interesante cuando lo vi, por ejemplo, en tu bio de Instagram, la colorimetría. A mí me intriga mucho. Yo a veces tengo mi venita de publicista mercadólogo, tú sabes. Y siempre me ha intrigado el tema de la psicología del color. Obviamente he escuchado unos cuantos comentarios ahí que, ah, que ya eso no está de moda, que eso sí, otra vez, no sé qué. Pero sí me hace mucho sentido decir, oye, el azul es confianza. Profesionalismo. No es por pura casualidad de que quizás empresas de la banca, de seguros, tengan el mismo color, no es casualidad. O la comida, rojo y amarillo, o sea, por favor. lo que pasa es que, verdad, el conocimiento es poder. Entonces, a veces nosotros escuchamos personas que simplemente tienen el acceso a un micrófono o tienen muchos seguidores y ya eso no está de moda. No, 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 no. Es que esto es algo estudiado. Claro. Esto está ligado a la psicología, literalmente. Claro. Y el color tiene tres aspectos. Emocional, estético y estratégico. Ok. Dele empatrar y arranquen a buscar discursos, porque en política también el color tiene un efecto. Claro. Bien. Y cuando nosotros escuchamos discursos y sobre todo vámonos como un referente, Big Sam, Estados Unidos, cuando el presidente, cualquiera de los presidentes anteriores, cuando el mensaje tiene que ver con confianza, con seguridad, la corbata es azul. Claro. Cuando el mensaje es guerra, guerra, empoderamiento, es roja. Totalmente. Cuando a mí un cliente se me acerca y me dice, tengo la, voy a tener una presentación, yo trabajo mucho con doctores, con abogados, con personas de la banca, voy a estar en un escenario, que ese escenario puede ser en un centro de convenciones como puede ser una reunión importante. Claro. Lo primero que yo le pregunto, ¿qué tú quieres comunicar? Claro. No solo lo que vas a decir con la boca. Sino el lenguaje, no el verbal. Tú entres tu lenguaje no verbal y dentro de ese lenguaje no verbal, no verbal, perdón, están los elementos visuales. Claro. La ropa. Tu ropa. No, no vamos a poner la chaquetica porque estaba en la vitrina de Sara, valga la cuña. Claro. No. ¿Por qué? ¿Qué es? Ok, tu mensaje va más en que tú quieres ganarte la confianza de los directivos. Tú perteneces a una junta directiva. Entonces, vamos a trabajar estas tonalidades. Cuando una persona va a una entrevista de trabajo, tú sabes que es súper importante. Ahí quería caer yo. Estudiar la historia de esa empresa, saber quién es su competencia y cuando tú vayas a esa entrevista se habla de que es bueno utilizar azul. Pero si tú entrevistas con una entidad bancaria en donde los colores de esa entidad es rojo, entonces es, aunque en el internet tú leíste que es importante una primera entrevista de trabajo, pero esa entidad bancaria es roja. Mira. Yo no voy a pensar en eso. Tal vez tú no vas a ir entero con un traje rojo, pero tú puedes ir con la clásica chaqueta negra en el caso de la mujer, una blusa roja y un pantalón negro. De inmediato el que te va a entrevistar a su subconsciente tú le estás hablando yo pertenezco aquí, yo puedo ser parte, yo conecto y sé quiénes son y yo quiero ser parte. Wow. Mira, yo no había pensado en eso, de manera estratégica te lo digo porque incluso yo tengo una persona que he visto que es del medio y que la estrategia que yo utilicé para que esa persona me eligiera a mí, yo estaba vistiendo a otra persona en ese momento y yo sabía que a ella era que la iban a entrevistar y yo ese día vestí a mi cliente a quien la iba a entrevistar con algo que yo sabía que le quedaba bien a mi cliente pero que podía captar la atención de esa otra persona y sucedió. O sea, lo que yo te digo no es simplemente de que esto es fantasía, no, 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 es estrategia. Soy mercadóloga también. Claro. Y de verdad, señores, que funciona. Hagan la prueba cuando usted va a un lugar en donde usted quiere que lo atiendan. vaya vestido megadadanariamente así, medio tirado y vuelva bien puesto. Claro. De una vez te sacan un café, te sacan una galletita. yo hoy estaba resolviendo un tema en una entidad gubernamental y la, señores, es una realidad, es una realidad. Aunque queramos sentir que no, es así. Es una realidad, señores, es que vestirte bien es una forma de respeto a ti y a los demás. pero ¿qué es vestirse bien? Vestirse bien es vestirse acorde al lugar, la hora y con quién yo voy a estar. Claro, la ocasión en general, analizar el escenario y ponerme presto con todos los elementos de mi ropa. Si usted se hace esas preguntas, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿A dónde es que yo estoy yendo? Y si en ese lugar hay un código establecido, ¿por qué que yo quiero venir de Roquiquierde y hacer lo que a mí me dé la gana? Claro. ¿A tu casa no entra todo el mundo? No, no. Para nada. Ni a la casa del más liberal, tampoco. Wow. Mira, a mí me surge algo muy interesante con ese tema de las entrevistas de trabajo y ya cuando uno va entrando al ambiente laboral. Situándome en esa perspectiva, yo quiero saber tu opinión esta de tu experiencia y de cómo tú lo ves, porque yo siento desde la mía que no en todos los lugares de trabajo aquí en República Dominicana la cultura es decirte específicamente el código de vestimenta. Es decir... Hay una carencia en las empresas. Claro, estamos apostando a que los colaboradores nuevos de alguna manera adivinen o incluso a una comunicación no asertiva. Bueno, ¿cómo vengo vestida? Bueno, ya tú sabes. Es un sentido común. Es un sentido común, formal, casual. Y a veces tú dices, empieza el celular ahí, tú empiezas a buscar cómo es casual, cómo es semiformal. Por eso yo invito a las empresas a que inviertan. Yo sé que muchos ya están entrando en la reformación de culturas organizacionales con todo un tema de bienestar. Dentro de ese bienestar, tú sabes que también es parte. Esa angustia que siente un colaborador cuando ya tiene el trabajo, pero a mí no me han dado una guía todavía bien de cómo que yo tengo que ir. Y ese primer día de trabajo es súper estresante. Esa primera semana es súper estresante. Entonces, mete la pata tal vez en algún momento porque nadie le dijo que no podía ir con zapato abierto. Claro. Y tú sabes lo peor. Que tú no lo puedes amonestar porque realmente tú no se lo has dicho. Tú no le has dicho nada. En qué hay que invertir en manuales y guías de vestimenta. Ampárese, auxíliese de profesionales en el área de la asesoría de imagen para que los guíen porque a veces el mismo que está en Recurso Humano maneja muchísimas otras competencias y capacidades que no necesariamente es la imagen. Claro. Entonces, zapatero a sus zapatos. Cuando a ti te duele la barriga, tú vas al gastro. De una vez. No voy ni al cardiólogo. Cuando tú tienes un tema que tiene que ver con la... ¿A dónde el neurólogo? En imagen, el asesor de imagen. Claro. Cuando tiene que ver con un tema financiero, un tema de contabilidad, tú buscas una persona experta en esa área. Ajá. Y es eso. Comunicación. Usted se busca a un buen licenciado en marketing. Usted se busca a una buena agencia porque son los que dominan el tema. Claro. Mira, yo te quería comentar de esa situación y me parece demasiado interesante y aterrizado el tema. Yo poniéndome un hipotético que sé por comentarios y experiencias de gente que conozco que pasa. Pasa esta situación. Tú entras a un trabajo nuevo y de repente mucha gente puede tener el deseo de ir lo más ready posible porque es mi primera impresión, es mi primera carta de que me vean como yo soy y de repente yo encuentro a todo el mundo como dicen por ahí chilling y voy el lunes y voy el martes y voy el miércoles en el caso de las mujeres bueno, con su chaqueta, con sus pantalones, sus tacos. Y todo el mundo en uno flat, a veces están cleteados y todo. Exactamente. Y luego, después de dos semanas, tú dices, yo voy a soltar esto. Lo suelta, pero entonces luego hay personas que se pueden sentir un poco mal o preocupadas porque de repente pasó un hecho, un elemento aislado de que X persona que quizás está en tu misma posición comenzó o está yendo al trabajo bien vestida, bien vestida, bien vestida y de repente ahí como mensaje indirecto a esta persona la están poniendo a hacer cosas importantes, esta persona parece que la están proyectando para un ascenso y yo me quedé atrás por mi vestimenta y empiezan esas preguntas. No, señores, lo que pasa es que el cuidado de tu imagen, de peinarte, de que tus uñas no tienen que estar necesariamente pintadas pero bien cuidadas limpias, higiénica, higiene, emite mensajes de que lo que a ti se te entregue tú vas a ser igual de responsable. O sea, es una realidad y yo no sé si ustedes han visto pero hay incluso hábitos que se recomiendan desde la mañana como el hecho de que cada día usted arregle su cama. Ok. Tú tener tu disciplina arregladita, bien ahí. Salir de tu casa bien planchado, con los zapatos limpios, bien peinado, no con un pedazo de mostaza o pan del santo, no. Claro. Bien. O sea, todo eso emite mensajes de que tú eres una persona responsable. O sea, es tan simple pero queremos buscarle la quinta pata al gato. Siempre, siempre. Y ahora hay una generación de muchas, de mucho cuestionarlo todo. Pero sin embargo, cuando tú le pones los ejemplos y las situaciones como que wow, sí. Tú te atenderías con un doctor que salió de cirugía y que cuando él se siente en su consultorio a oscultarte, él tenga la mano con sangre. No. Imposible. No, 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 no. Pero eso no es nada. No, 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 no. Y situándome en la perspectiva de la madre. Que la bata del doctor te trujá y con dos o tres pintitas de sangre y tenga la mano limpia, no voy a ser tan drástica. Y con lo que él te osculta, te he oxidado o sucio, tú, tú, yo me paro y me voy huyendo. Para nada. Y me devuelven los cuartos de la consulta. Guau, mira. El entrenador, quiero poner fit, y cuando tú llegas, tú te lo encuentras con la camiseta que casi ni le sirve o la entrenadora, ¿verdad? Porque se le están saliendo masas por todos lados y tú te lo encuentras comiéndose un chicharrón. Eso no es nada. El chicharrón es buenísimo y yo como un chicharrón. Yo también. Pero no, es un mal mensaje. Es el lugar. No. No, no. O sea, fuera de tono. Es sentido común, pero el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entonces, vamos a organizarnos. La organización es guau. De igual manera, un director creativo, un creativo de una agencia de publicidad que vaya a la reunión con su cliente, que le van a presentar la campaña de madres, que eso hace rato ya lo tienen tal vez montado, y llegue el creativo vestido como estás tú. No, no. Lo primero es que el agente de marketing de la empresa le dice al asistente, ven acá, y él es el creativo. Pero Luis está súper bien vestido. Claro. Pero de verdad, ¿y tú crees que ya se predisponen? No han visto la campaña, y puede ser la campaña más ápera y dura. Porque yo me lo estaba esperando como con unos jeans, con unos converse. Yo no sé, como que, bueno, vamos a ver. O si venía con chaqueta, pero con un t-shirt quizás, que muestre un poquito más de cercanía. El lado creativo, porque es que la indumentaria, las piezas, los elementos de diseño, líneas, formas, color, estampados y texturas, te ubican en un estilo, una profesión, un lugar. lino. El lino. ¿Qué te da? Caribe, verano. No, un ambiente quizás un poquito más relax. Yo particularmente uso el lino para ambiente social, no lo uso para trabajo. Entonces, ¿nos vamos a poner una camisa, un vestido de lino en pleno invierno, en una ciudad en donde haga un frío y que caiga nieve? No, no. Pero es un Jenny Polanco. ¿Qué quiero decir? Es una tremenda marca. Es una pieza de alta calidad, pero no es el clima ni el lugar. Es eso. Es eso. Y cuando entendamos que todo tiene un porqué y que hay diferentes profesiones que estudian, se preparan y trabajan para que ciertas cosas funcionen, entonces, vamos a ser un poquito más humildes de entender que no lo sabemos todos. Y que cuando yo tengo un tema que tenga que ver con que yo tengo contratación de personal, que voy a arrancar con tener una nómina para todo un equipo y demás, yo voy a llamar a Luis y él, lo que uno maneje, me va a referir. Tan sencillo como eso. Es eso. Wow, mira, este tema a mí me llena de muchísimas ideas. Yo veo tan interesante este tema de la vestimenta del trabajo y veo cómo va conectando con tantas cosas. Por ejemplo, desde la perspectiva de la mujer. A veces yo digo, bueno, mujer, quizá pienso en moda porque quizá las mujeres son un poquito más atrevidas. Claro, somos más seguidoras de tendencia en su mayoría, no todas porque es verdad. Quizá nosotros los chicos, los varones somos más conservadores, pero a veces yo digo, es que ya con los ambientes, como hemos estado hablando, los contextos, el tipo de industria, hay cosas que están ya tan preestablecidas que a veces yo digo, ligar la moda en el trabajo. O sea, la ropa, la vestimenta del trabajo con la moda puede ser quizá un poco complejo y sobre todo, y quiero conectarlo con esta parte que quiero ser un poco atrevido con lo que te voy a comentar, yo veo el tema, quizá me estoy equivocando, pueda ser el único, pero puede que mucha gente se identifique, veo el tema de la asesoría de imagen como una de esas profesiones que llevan un servicio que no es para todo el mundo o que la imagen que se vende o que se ve es muy lejana, como que bueno, solamente tendría un asesor de imagen una persona que trabaja. A los medios, alguien que trabaja en política, que tenga mucha exposición mediática, un artista, etcétera. Y yo me pregunto, ¿es cercana la profesión del asesor de imagen para yo mantenerme vinculado entre el trabajo y la moda para todas las industrias, para algunas o cómo es la cosa? Es para todo ser humano. No asesoramos a los animales ni otros, pero a todo el ser humano y no sabemos ahora con el tema de los aliens cómo lo haremos, pero a los seres humanos, sí, a todos los seres humanos. Es que cada uno de nosotros somos como un producto. Yo tengo una frase y es, dime cómo te vistes y te diré cómo te vendes. creemos a veces que solo el que tiene una exposición en medios, político, gente de la televisión, pero y el que dirige a un equipo en una empresa y el que está abajo que quiere escalar, entonces yo te digo, no te vistas para el trabajo lo que haces actualmente, vístete con visión. Es que si yo no me lo creo, te lo digo porque esta es la niña que recibió bullying, que la imagen para nada era de las bonitas del colegio ni nada de eso, pero a mí desde chiquita siempre me gustó el tema de la moda, de la imagen y yo aprendí a entender mi figura, me pinté la boca de Roy con una intención, yo no me sonreí en las fotos como hasta los 14 o 15 años, mi nariz nunca me gustó porque ya sí me gusta, no me la he operado y yo decía que mis rasgos eran, imagínate, nariz grande, boca grande, que no, que no me gustaba porque lo que te vendían los medios, todos los estereotipos, eran niñas muy diferentes a como era yo, démosle gracias a Dios que ahora todo ha sido mucho más inclusivo, mucho más abierto y vemos que la belleza es belleza porque no todos somos iguales, porque fuera muy aburrido, la diversidad, o sea, entonces, te lo digo porque yo no soy de una familia que estaba en medios ni que era una familia de alcurnia, nada de eso, oye, ¿por qué te lo digo? Porque a lo que tú te quieras dedicar y lo que tú quieres ser, tú eres el dueño de tu destino, digo, yo soy creyente, soy cristiana católica y Dios y después o sea, él deposita la confianza en mí pero yo tengo que tirar para adelante, tienes que hacer para que las cosas nadie va a hacer nada por mí, soy yo que tengo que gestionarlo, mira lo que te conté, yo decía, para yo de verdad decir que yo soy una asesora de imagen, yo quiero vestir a Yadna Tavares y yo soy quien la viste desde el 2017, verano 2017 a la fecha y que en los primeros soberanos que la vestí todos los periodistas dijeran wow, qué bien se ve Yadna pero no, señores, literalmente, no porque yo me puse a hacer mi lobby y a decirle a la gente que yo conocía, mira tú sabes de que Yadna se ve, no, a mí me gusta que el trabajo hable por sí solo, ah, ah, resulta que, ah, pero es ella wow, y ahora estamos en una era de primero quiero que sepan de mí y entonces luego trabajo, no funciona así, no funciona así, wow, qué poderoso, en ningún ambiente funciona así, porque incluso muchos de los grandes exponentes de los géneros urbanos, de la música y todo, ¿sabes quién a mí me encanta? J Balvin, J Balvin, por ejemplo, porque él muestra, mira yo en mi party de Marquesina o no sé cómo le dicen en Colombia, pero de abajo él con Karol G, que hoy son dos exponentes que wow, y mira dónde estamos, pero lo recalca, esto ha sido con esfuerzo, esto también es de ser humilde, hay gente que entra a un lugar y porque usted lo pongan a sacar una fotocopia y ya usted cree que a usted lo están denigrando, no señores, ah sí, que yo tengo tal título, esto, lo otro, pero la experiencia es necesaria, el trabajo dignifica siempre, ese es mi mindset, de verdad, dignifica, y usted sabe que también, desde el que le abre la puerta hasta el que recoge la basura, todas esas posiciones son importantes, porque si la persona que limpia y recoge la basura, no está ahí, eso no funciona, totalmente, y si usted como ser humano, a cada lugar que usted llega, usted se comporta y trata a los demás, no importa, o sea, yo trato, el que trabaja conmigo en mi casa, el que trabaja en el lobby, el que, igualito, que como me, y es real porque ese es mi trabajo, como trato con el que trabajo que trabaja en televisión, con el que es político, a todos por igual, el mismo trato. Y quiere que te diga algo, a mí me sorprende mucho con el tema del lenguaje no verbal, lo impactante que puede ser relacionar el tema de la humildad con la vestimenta a veces, ¿sabes por qué? porque me he dado cuenta que las personas se impactan mucho más cuando encuentran una actitud humilde de una persona bien vestida. Bien vestida. Y dicen, yo la veía muy allá, muy aquí arriba y de repente esta persona vino, se me acercó, me dio los buenos días, me dio la mano, me dio un abrazo y no la sentía tan cercana por como vestía, sentía un poder que no lo podía alcanzar. Lo que pasa es que eso de Luis viene, uff, mucho más atrás. La realeza. Yo no sé si tú sabías, pero habían incluso colores que eran único uso de la realeza. No sabía. Número uno, primero porque los tintes eran súper costosos y obviamente el pueblo, el que era sirviente, el que no tenía acceso. Luego, obviamente, pues se abrió el mercado y ya todo el mundo podía tener acceso a utilizar piezas de color. Ahora bien, incluso el tipo de vestimenta, todo lo que proyecta elegancia, entonces, se relaciona desde el inicio de todo con que quienes vestían bien eran únicas y exclusivamente las personas de la burguesía y que el pueblo andaba todo está zarrapatroso. Mi familia materna que viene de La Vega, que mi abuelo fue una persona que nunca ni manejó un vehículo, que lo que andaba era en caballo y era con todo el tema de agricultura y mi abuela que tampoco, pero lo primero que decían los padres de mis abuelos, o sea, vamos nomás para atrás. uno puede ser de una familia con escasos recursos, pero uno no tiene que andar como un rastrero ni mostrando, no, y ahí voy. El estar bien vestido no tiene que ver con lo que tú tienes en los bolsillos. ¿Qué no tiene que ver con eso? Se tiene que ver con prioridades. Ahí es donde está el punto, prioridades. Tiene que ver con prioridades, pero si tú te quieres gastar más de lo que tú ganas en una cartera y una cartera queda un color chillón que ya a las dos semanas tú te cansaste de usar esa cartera. Y te tiraste una foto y ya, ahí la quemaste. Es difícil, es difícil progresar económicamente y en tu imagen y en todo lo demás. Es un tema de prioridades, de prioridades. Y sí, la imagen es comunicación. Es la mejor estrategia de comunicación. Tú sabes que hay una serie que se llama Escándal. Claro. Y How to Get Away with Murder. Ay, sí, me encanta, de mis favoritas. Viola Davis, que es quien interpreta el personaje principal. Súper mujer, la admiro muchísimo. Una mujer negra, excelente actriz y en la dos que te menciono, ambas son dos mujeres negras hermosísimas. Pero Viola, como abogada en ese papel, incluso, tú la ves que ella se pone una peluca. Claro. Muchos de los jueces, lo que pasa es que uno tiene que ir, ¿verdad? Pero uno tiene que ser inteligente. Y ella ahí en la serie te lo muestra. Si tú indagas y ves, ella según el juez que le tocaba y el tipo de caso que ella estaba defendiendo, ella elegía la vestimenta, el tipo de peinado. Y cuando le tocó defenderse a ella misma, se desarmó. Y utilizó una blusa súper holgada, suave. Y el pelo corto, rizo. Contrario a, porque ella qué quería, ella quería tocar las fibras del corazón de ese jurado. Claro. Pero si ella iba con su armadura, de esos vestidos estructurados, su cabello planchado, no, en la misma hija de su mamacita que se está sentando aquí, es culpable. Claro. No muestra esa vulnerabilidad, esa cercana. Esa escena frente al espejo. Ella tiene esa conversación con ella misma frente al espejo. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Claro. Y Dios no lo quiera que ustedes tengan un tema legal. Su abogado también le va a decir, mira, ve de tal o cual manera, dependiendo de qué tipo de problema sea el que se vaya a tratar en esa corte. Claro. Ah, pero eso es jugar con, no, porque cuando usted ve una película y hay alguien haciendo el papel de víctima o que no sé cuánto, todo el escenario y todas las luces y la música y el soundtrack y todo va para que a usted lo que le haga sentir es tristeza. Claro. Ah, en el arte sí, pero vamos a ser coherentes. No, inteligentes. Inteligentes. Porque si podemos sacarle provecho de alguna manera a mover nuestras fichas. Pero señores, que yo le digo a mucha gente que yo estoy buscando un inversionista para tu proyecto, un startup, el más creativo, el más... Pero estamos hablando de que esa persona, ese inversionista va a poner un dinero por más cool que sea, pero él tiene que ver un mínimo de responsabilidad y de compromiso. Claro que sí. Totalmente. Tal vez no necesariamente que tú te vas a poner un saco, una corbata y un toxiro, pero tiene que llegar temprano. Tiene que tratar de no ir con una ropa sucia, rota o arrugada. Tiene que tratar de que tus manos, porque ese lenguaje no verbal, esas maneras en cómo te vas a sentar, cómo te vas a comportar. Le dé a él confianza. Claro. Siempre tu dinerito, que se lo vas a poner en la mano a alguien porque con su negocio lo va a multiplicar. Que tanto te costó a ti. Y que tanto te costó a ti. Claro. Tú lo vas a poner en la mano a cualquiera. Alguien que no te provoque confianza. No. Es eso. Es eso. Y óyeme, parte de yo sé que hay tal vez un público al que esto le pueda sonar un poquito como arcaico. Pero esa es la realidad. Y al final, al final, al final, tienen que existir todas las industrias. Tienen que existir para que se mueva el dinero y dentro de una de las industrias que más mueve dinero es la moda. Pero tiene que haber el que maneje los números. Claro. No nada más el que sepa combinar los colores. Wow. La moda, ¿cómo va a entrar? Dependiendo de la industria en la que estás. Una chica que trabaja en la banca tiene que vestirse aburrido de blanco porque la gente entiende que aburrido es gris, blanco, negro, azul. No necesariamente. Hay maneras de tú verte elegante, de tú verte apropiado dentro de la industria clásica y verte a la moda. Claro que sí, se puede totalmente. Mientras tú no te salgas de los parámetros que tienes, porque por ejemplo si esa entidad dice no, aquí no vamos a usar este color. Ay, pero el Viva más gente es el color del año y ahora dicen donde yo trabajo que ese color no se puede usar. Y me queda muy bien. Vamos a usarlo para la vida social. Y en el trabajo vamos a llevar el código de vestimenta que va. Es cuanto. Claro. Wow, mira, de verdad, a mí este tema me fascinó más de lo que yo pensaba. Yo quería, antes de concluir este episodio, primero, ver la parte de la comodidad dentro de cumplir con esas reglas desde la perspectiva de la mujer. Estamos hablando de taco versus no taco, falda, pantalón, ah, bueno, que este tipo de blusa, mucho frío, mucho qué sé yo qué, o sea, chaqueta, no me siento bien. ¿Qué consejos prácticos? Mira, consejos prácticos que te puedo dar. Ya la chaqueta como tal se ha ido desmontando de muchísimos escenarios, incluso de la banca, que había normas de que obligatoriamente habían puestos que tenían que tenerla. Ya en el caso de la mujer, hay blusas que proyectan elegancia y no necesariamente tú tienes que llevar el saco. Hay incluso piezas como es el vest, que ahora es un tipo de chaqueta con la misma solapa y todo, pero sin mangas, que con una blusa manga larga, tú puedes proyectar, seguir proyectando elegancia. Tacos o calzado plano, todo va a depender. Si es un escenario en el que escenario, cuando yo digo escenario, es literalmente dentro de la oficina, puede ser. Claro. Una reunión en donde tú eres la voz cantante y tú te quieres ver empoderada, entonces sí, vamos a elevarte un poquito. Pero si en el día a día que tú sabes que tú no tienes muchas reuniones importantes y que es más back office, entonces tú te puedes poner calzado plano, pero vamos a tratar que el calzado plano sea cerrado por completo. Claro. Y que la punta sea angular, triangular, rectangular, porque todo lo que va en dirección, como hacia adelante, es proyección, es un calzado que te va a ayudar a verte mucho más elegante. Sigues estando cómoda, pero proyectando elegancia. recto, los loafers que son entre puntas y rectos y el de punta triangular que es el que mucha gente le sale huyendo porque tiene tal vez el pie un poquito más ancho delante y siente que le incomoda un poco, pero tratar de buscar entonces si tu pie es ancho ese calzado que viene y que está diseñado, que viene con el número que tú calzas y un W. El W significa wide, amplio. Entonces se va a permitir que estés cómoda. ¿Entre falda y pantalón? Sí, el pantalón definitivamente es mucho más cómodo porque con la falda o vestido tenemos que cuidarnos de cómo nos sentamos incluso. Con el pantalón es más práctico. O sea que sí, tiene que tener pues tu flotilla de tus pantalones para tu semana y algo que yo recomiendo mucho Luis es la planificación de atuendos. Es una práctica incluso que yo lo hacía todos los domingos pero ya la vida me cambió ahora soy mamá de dos del 2020 a la fecha si hagan sus cálculos. Una bebé de seis meses y un niño de dos años entonces eso me ha cambiado un poco pero yo trato de diariamente compartirles en mis redes sociales mi vestimenta y siempre digo miren me puse esto porque hoy me toca un taller en una empresa no necesariamente la vestimenta que tengo hoy pero ahora me toca ir de chofera llevar a los niños a actividades esto es lo que me pongo y muchas mujeres me escriben como que wow Laura ¿cómo has logrado manejar los diferentes roles y aún así verte bien? O sea te ves cómoda pero no te ves tirada no te ves descuidada que es lo que muchas mujeres les pasa cuando se entran en la maternidad me preocupo más que el niño esté peinado que esté bien puesto y yo me voy olvidando que yo me pongo aquí atrás y ya eso es otro tema más extenso y largo que la manera en como tú cuidas tu imagen impacta directamente la autoestima de tu hijo claro uy eso no da a nosotros para otro episodio entonces eso es otro tema pero como si ya tú conoces tu tipo de cuerpo cuál es tu estilo y tú sabes los ambientes de lo que va por ejemplo yo irme con unos zapatos altos por más lindo que sean a llevar a mi hijo un cumpleaños no pues yo tengo que andarle atrás llevarlo a su clase de música de soccer es comodidad ah a esos ambientes y que tienen que ver con la educación de mi hijo no puedo ir con una minifalda no debo ir con unos shorts es más en el colegio de mi hijo hay un código de vestimenta para usted ir a buscar a los hijos a los padres no se va con licra si eso lo he escuchado señores o sea para que ustedes me vayan comprendiendo es que para ir al gimnasio obviamente que con una licra no con uno es el escenario el lugar y cuando usted tiene su clóset organizado y usted sabe el tipo de pieza que todo lo que esté en su clóset a usted le sirva eso es importante super nos volvemos acumuladores de cosas de ay porque eso fue cuando yo me gradué del colegio ay ya y no tú no vas a volver a la cintura que tú eras con 16 ya let it go vamos a hacer el cambio claro o si es que tú solo estás guardando a tu hija vamos almacénalo pero sácalo del clóset y dejen el clóset lo que de verdad tú puedas utilizar entonces cuando tu clóset está lleno de piezas que te puedes poner que no tienen ningún desperfecto que no te siente incómoda y tus zapatos están organizados de igual manera ojo no tiene que ser un walk-in closet y una cosa no señor algo organizadito organizado un clóset lineal no importa hasta la hora que no me cabe y comparto mi clóset con mi esposo con mi pareja abajo de la cama y compra unas cajas de esas plásticas y organizalos ahí y tú solamente sacas tu caja hay tanto tus zapatos vuelve y lo entra que los puedas ver wow es todo super no mira de verdad yo quisiera decir que todos estos consejos me sirvieron a mí pero la verdad que quizá me aplican muy pocos aunque el de la caja no es ni siquiera que lo voy a coger que ya mi mamá por ahí me dio unos consejitos ya yo como que lo estoy aplicando también pero yo sé que esta información es de mucho valor para las escuchas de la nómina y los escucha también porque nosotros los chicos también tenemos que involucrarnos saber por conocimiento general por empatía para no pecar de ignorantes de este tipo de temas que yo sé que a las mujeres le ponen mucha atención y a veces quizá nosotros no pero la verdad es que te agradezco muchísimo la asistencia la cercanía la amabilidad que has tenido conmigo el sacrificio de estar acá porque yo sé que verdad tu palabra para conmigo valió que este contenido para todos sea de aquí en adelante de provecho así que te lo agradezco muchísimo a ti Luis gracias y de verdad a las órdenes perfecto entonces nada vamos a concluir por el día de hoy recuerden seguirnos en nuestras plataformas de distribución y nuestras redes sociales y sobre todo pero muy importante estén pendientes a su cuenta bancaria preferida porque ustedes no saben cuando caiga la nómina así que nos vemos en la próxima y hasta la próxima quincena chao me quito el sombrero y hasta la próxima y hasta la próxima